¿Qué significó para mí trabajar en Noche de Luz? Bueno, un reto. Porque entraba a trabajar en un programa que tenía arraigo, que tenía calidad, que tenía buena estética. Y quizás yo tenía que aportar a eso bueno que ya existía. Y mi intención fue, de alguna manera, aportar quizás un poco de ritmo. Pero la verdad es que Noche de Luz es uno de los programas que dignifica la televisión dominicana. Y le felicito en su aniversario. En Noche de Luz hemos tenido el privilegio de recibir a grandes voces del mundo. Su empatía con el pueblo dominicano está fuera de discusión. Y hoy recordamos su paso por nuestro programa. ¿Nunca te ha pasado en la vida personal? No, no, no. ¿Un amor imposible? No, yo nunca me he metido en líos de tres y cosas de esas, porque a mí me sobran hombres para meterme ahí con uno que esté ocupado. Qué horror. Aparte, qué asco, hija. Digo, es que la gente no piensa en eso, pero qué asco. Pero acabas de confesar que te sobran hombres. Pero, bueno, como eres una figura tan, ¿verdad? Tan idealizada por la gente, tan querida sobre todo. Sabemos y seguimos tu carrera y tu vida personal. Estás comprometida. Sí. ¿Y cómo es eso de que te sobran hombres? No, hombre, ya sabes a lo que me refiero. Lo que sí, hombre. Digo, para mí es, si estuviera soltera, ¿sabes? Sería más fácil encontrar hombres que otra cosa, ¿no? Pero, bueno, y mujeres también. Pero, no, la verdad que yo llevo una vida muy normal. Es que es por la manera en la que crecí. Crecí en una familia muy unida. Mis padres siguen casados. Entonces, mi crecimiento fue muy tradicional. Entonces, a mí pues no se me ocurre andar ahí, you know. ¿Crees en el amor? Pues sí, claro. Tú también. ¡Claro que sí! ¿Te consideras que una mujer celosa, apasionada o permisiva dentro de una relación? Pues celosa, digo, hasta cierto límite. Digo, los celos también son buenos. Digo, para dar attention calls. O sea, por ejemplo, de oye, oye, la estás mirando mucho. La estás mirando mucho. A lo mejor, a mí se me sale un poco eso. Pero, no, no soy una mujer muy celosa. Tengo celos normales, como los que puedes tener tú. ¿Y contigo son celosos, son posesivos? ¿Se puede lidiar con una figura tan famosa, tan popular? Eso me ha pasado con hombres inseguros. Con los hombres inseguros sí me ha pasado. O sea, de no le mires, o no te vayas así, o no hables con él, ¿por qué? ¿Sabes? Y te agarran del brazo y te agitan así. Y bueno, pues esos son los que duran muy poco. ¿Qué buscas en un hombre? Pues mira, ya no busco nada, pues ya lo tengo todo. Pero... Amén. Amén. ¡Qué felicidad! Tengo mucha suerte. Me ha tocado la lotería. ¿En qué momento está Franco Bebita, el hombre? ¿Está enamorado? En este momento... ¿Hasta dónde llega esto? ¿Estás domingo nada más? Sí, estoy enamorado. ¿Te confíes enamorado? Yo estoy enamorado, estoy enamorado. Pero enamorado no de la vida solamente, sino del amor. Bueno, vamos a decir que tengo una relación bastante estable, hay mucho afecto, hay mucho cariño. El amor como que llega un momento, la pasión llega un momento que se nivela, ¿no? Y bueno, y ahí es exactamente donde estamos en este momento. Amor, por supuesto, existe, ¿no? Pero esa pasión que se siente en los primeros años, ojalá durara toda la vida, ¿no? Ojalá. Pero, no sé, tiene sus momentos, esa pasión. ¿Qué se puede hacer para inyectar esa pasión o para reinventarse dentro de una relación? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, la parte sexual es importantísima. Yo entiendo que una pareja empieza a perder la pasión justamente cuando la parte sexual no empieza a funcionar. ¿Te confiesas un hombre sexual? Necesito sexo todo día. ¿Diario? Si es posible, sí. No eres ninfómano, ni nada por el estilo. No, no, estoy ninfómano, no, o sea, termino ya, o sea, una vez al día está bien. Puedo pasar dos o tres días también, los puedo pasar, no me vuelvo loco. Y una semana también la paso, y dos semanas también la he pasado. Pero sí, sí puedo tener la fortuna de, o por lo menos, pues, si no es un sexo completo, pero bueno, tener la proximidad, la caricia, el afecto, este, no quiero decir que hay que llegar a los gamos todos los días tampoco, ¿no? Pero si entonces eres un hombre fiel, cuando no tienes a tu pareja cercana, ¿sí puedes controlarte? Sí. Sí, no, me controlo, sí. ¿No te has visto tentado? Sí, también te ves tentado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo paliar las tentaciones? Sobre todo cuando se goza de fama, de estelaridad, y de tener que discernir entre propuestas. Bueno, yo entiendo que si estás justamente, si esa pasión que estábamos hablando en este momento está viva y está fuerte, pues realmente no puede aparecer la persona más maravillosa del mundo que tal vez no, o sea, no la ves de esa manera, ¿no? Si la relación ya está débil, posiblemente, posiblemente caigas, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. ¿Qué se siente estar tan cerca de la muerte? Despedirte se siente, pero luché por conservar el desapego. Recuerda esto, el primer amor es para Dios, tu primer amor. Si tú estás en ese proceso de despegar del cuerpo y miras hacia atrás como la mujer del otro, te vas a caer en estatua de sal. ¿Estabas preparado para partir? Sí, claro. Donde está tu pensamiento, está tu espíritu. Si tú en ese momento no piensas en Dios, sino piensas en tu mujer, tus hijos, las posesiones, ahí te quedas pegado, te quedas clavado ahí. No, tú tienes que visualizar y pensar, me voy, pero tú me estás recibiendo. Es contigo que me quiero ir, no quedar pegado aquí en la tierra. Sé que obviamente había muchos riesgos cuando te hicieron el trasplante, porque eran los dos pulmones que tuviste un colapso en el corazón días después y que incluso hubo la posibilidad o se planteó el tema de hacer una tracheotomía. Bueno, eso me sucedió en el... Te estoy contando toda mi historia. ¿Estaba para Netflix o qué? ¿Puedo hacer un documental? No, no, no. Me lleva recio. Te estoy contando toda la de Netflix de qué vaina. ¿Ah? No, pero qué bueno, porque es un preámbulo para cuando llegue. No, hombre, tú me tenías un camino. ¿Qué cuentas en la serie que no me estás contando? No, no, te he dicho todo ya, porque terminamos. Cierro el capítulo. Gracias por la entrevista, Luz. Me llevaste por un... ¿Se cuenta todo? Todo lo voy a contar. Complacida. Gracias, amor. Gracias a ti. Estás preciosa. Muchas gracias. Miren esta mujer, los dominicanos. ¿Qué les pasa a ustedes, muchachos? Yo creo que se está perdiendo aquí. Ay, qué horror. Tú me consigues un novio extranjero. Ah, extranjero, porque tengo uno. Gracias. Regresamos con mucho más de NBL en nuestro 20 aniversario. Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.